Sin él Se ha acabado mi vida y ahora no sé a dónde ir Y hasta siento que la tristeza se acerca y me empieza a seguir Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir Sin él No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Sé que lo amo pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir Sin él Sin él Se ha acabado mi vida y ahora no sé a dónde ir Y hasta siento que la tristeza se acerca y me empieza a seguir Hoy sé Hoy sé Hoy sé Que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé Hoy sé Hoy sé que lo amo pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir Sin él Quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé Hoy sé Hoy sé que lo amo pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir Sin él Y así mi amor te dejé partir Y así me dan No sé 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 Gracias por ver el video.